La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de anafilaxia, una reacción alérgica que puede ser mortal. Con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz. Ella es especialista en asma, alergia e inmunología. Y vamos a ver qué nos dice la placa con la información sobre el tema que vamos a hablar ahora. Después de estar expuesto a una sustancia como el veneno de la picadura de abeja, el sistema inmunitario de la persona se vuelve sensible a esta. Cuando la persona se expone al alergeno de nuevo, se puede presentar una reacción alérgica. La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo al químico que se ha convertido en alergeno. Puede comenzar muy rápidamente y los síntomas pueden ser potencialmente mortales. Bueno, es un tema muy serio que vamos a tratar. Vamos a conocer un poquito más sobre este tema en instantes nada más. Pero antes, hacemos nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque siempre tenemos algo que agradecer. Y porque el agradecimiento es el primer paso a la prosperidad y a la felicidad, que al final es lo que queremos. ¿Cómo hacemos? Una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida hoy, en este momento, y que puedas, que estés grato, que quieras agradecer, que puedas agradecer. Entonces, hacemos nuestra listita rápidamente nosotros, y te invitamos a que la hagas también, agradeciéndole a Dios primero y antes que nada por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y yo agradezco inmensamente el poder estar aquí haciendo este programa para comunicarme contigo, que estás ahí viendo. Este programa que lo hacemos un equipo de profesionales increíbles, y yo que estoy aquí al frente. Bienvenido al Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, enseguida recibo a nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz. Ella es especialista en asma, alergia e inmunología. María, doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. Gracias Vivi, encantada, como siempre, estar en tu programa, tratando de compartir con todos, lo poco que sabemos para que todos aprendamos. Bueno, el tema de hoy, anafilaxia, una reacción alérgica que puede ser mortal. Y decía, al inicio, hablaba de la picadura de abeja. Sí, la anafilaxia puede tener varias causas. Una de las causas es la alergia a las picaduras de insectos. Entre los insectos tenemos abejas, tenemos avispas, tenemos hormiga colorada principalmente, también garrapatas. Después tenemos otro tipo de causas, por ejemplo, los alimentos, la leche, la soja, el huevo, los frutos secos. Tenemos también los medicamentos, las drogas y otras causas más raras, ¿verdad? Claro. Bueno, pero esto para que se ve, ¿eso uno tiene que tener primero un contacto con el bichito o con lo que sea? Sí, la alergia es un proceso, parte de un proceso inmunológico, de una hiper respuesta, que quiere decir eso que el cuerpo reacciona de manera exagerada al contacto con una sustancia que normalmente no debería ser así. Por ejemplo, la picadura de abeja no tendría por qué darte roncha, no tendría por qué cerrarte la garganta, faltarte aire, bajarte la presión, ¿verdad? Pero el cuerpo reconoce eso como algo extraño y actúa en contra de eso y libera ciertas sustancias que le decimos mediadores que llevan toda una cascada, todo un montón de reacciones que terminan en eso, en una reacción alérgica que puede llegar a ser muy severa y realmente cada vez se está viendo que la anafilaxia está aumentando no solo en frecuencia, sino en severidad. Hay varios casos que se están comentando. Hace poquito falleció una niña de 5 años, por ejemplo, en España, porque en su escuela ellas sabían que era alérgica a la leche, pero le dieron un sándwich de helado que tenía, pero pensaron que tenía intolerancia a la lactosa y son dos cosas muy diferentes. Le dieron un sándwich de leche sin lactosa y ahí reaccionó. Porque no es lo mismo alergia que intolerancia, son dos cosas diferentes. Claro, claro. Y no hubo tiempo. La anafilancia, como bien dijiste, puede llegar a ser mortal y en ciertos casos es. Bueno, pero ¿qué hace que una persona tenga alergia y otra no a un elemento? Bueno, siempre está, siempre el terreno genético. Hay gente que tiene más predisposición porque tiene historia familiar de alergia y el medio ambiente. Realmente con nuestro estilo de vida, con lo que comemos, con lo que hacemos, inclusive las bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo, con la urbanización y el estilo de vida moderno ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado todo eso y produce muchos cambios en nuestro sistema inmunológico que hacen que existan estas respuestas que no son las correctas. Que no debería ser así, uno debería poder tolerar esto. ¿Y uno ya nace alérgico o se hace alérgico? No, uno se hace alérgico. Uno nace con la predisposición y con el medio ambiente, ¿verdad? Y con el contacto con lo que puede hacerle mal, uno se vuelve alérgico. Eso es en todo, es en la anafilácea, en el asma, en la rinitis. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno se vuelve alérgico y la primera vez que te vuelve alérgico ya te podés morir? Depende de qué tipo de alergia. Hay diferentes tipos de alergia que tienen diferentes grados de severidad. El asma, hay asmas leves que no te van a matar, pero te van a dar mala calidad de vida. La rinitis tampoco, probablemente no te va a matar, pero te da muy mala calidad de vida. Incluso hay estudios que le comparan con la mala calidad del infarto de miocardio, pero no te va a matar. Pero la anafilácea sí, la anafilácea es algo que te puede matar. Y una vez que uno tenga un evento de este tipo, uno debe consultar para realmente saber cuál es la causa, para tratar de evitar eso. Sí, o sea, no sé, me voy a algún lugar o se va alguna persona y le pica un bichito, una hormiga o una abeja o lo que sea, y a alguna le pica y te rascas y se te queda una cosita ahí. Que es lo normal, ¿verdad? Que es lo normal. Bueno, y el que tiene alergia... Tiene una hiper respuesta. Sí, pero no se muere ahí, ¿verdad? Se puede morir. Ay, Dios mío, doctora. De la reacción al paro, por ejemplo, se vio que en los medicamentos es, por ejemplo, 5 minutos. En las picaduras de inmenopteros, le decimos nosotros, que son las abejas, las avispas, puede llegar a 30 minutos. ¿Y cómo sabemos? Y la alergia alimentaria, 15 minutos. Alergia alimentaria, 30 minutos. O sea, así de rápido puede ser. Y si uno no sabe que es alérgico, porque uno no sabe si es alérgico hasta que te pica eso, hasta que comes lo que te da alergia. Así mismo, y no hay forma de prever. Y ahí si pasa algo, ¿hay que ir corriendo a dónde? Hay que ir corriendo y a un lugar donde te puedan socorrer, a un hospital, en un lugar donde te puedan tratar esa alergia tan severa que es la anafilaxia. Bueno, le pica una hormiga y la persona no sabía que tenía esa alergia. ¿Qué le puede dar? ¿Que no pueda respirar? ¿Que se sienta mal? Generalmente primero empieza a tener ronchitas, le pica todo el cuerpo, se le hincha los labios, los ojos, siente un nudo en la garganta, lo puede respirar y se desmaya. Tienes que llevarle corriendo. Bueno, ¿y ahí qué le hacen? El tratamiento de elección de la anafilaxia es la adrenalina, adrenalina intramuscular. Incluso cuando el paciente sabe que es alérgico, hay pacientes, en ciertos casos, tienen indicaciones de portar consigo el medicamento por si tenga la reacción. Incluso la escuela tiene que saber esto, tienen que estar preparados para reaccionante, una reacción muy severa porque como te dije los tiempos son muy cortos. A veces no te da tiempo para llegar al sanatorio o al hospital. Bueno, vamos a ver entonces el material que habla de los síntomas o las manifestaciones de la anafilaxia. Síntomas o manifestaciones de la anafilaxia. Cutáneos, picores, sobre todo en palmas, plantas genitales y conducto auditivo. Calor, enrojecimiento de la piel, ronchas e inflamación de la cara, genitales u otras partes del cuerpo. Tracto respiratorio, congestión y picor nasal, estornudos, rinorrea, afectación faríngea con picor, sensación de presión en la garganta, tos, sibilancias, disfonía e incluso dificultad para tragar. Digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Choc anafiláctico, cuando hay afectación del sistema cardiovascular con hipotensión, taquicardia, mareos o pérdida de conciencia. Qué barrio. Es así, puede llegar a ser realmente grave. Y uno puede hacerse alguna prueba para saber si es alérgico a algo antes. Yo ya quiero prevenir eso, no sé cómo se hace. Antes realmente no se hace, ¿verdad? Cuando el paciente presenta la reacción, ahí sí se estudia, se le estudia, ¿verdad? De acuerdo a la historia clínica del paciente, se le hacen diferentes test. Porque pueden ser alimentos, pueden ser fármacos, pueden ser insectos. Entonces, hay millones de cosas, miles de cosas a las que uno puede ser alérgico. Y no puedes testar todo. Tienes que ir dirigido. ¿Y hay algo en, no sé, en el medio ambiente, en cómo vivimos, en qué, cómo nos alimentamos que nos haga ser alérgicos? Que hay todo esto, todo lo que está ocurriendo, que se está viendo, que están aumentando todas las anafilancias y la severidad, las alergias alimentarias, las alergias respiratorias. Es todo por lo que te dije, la urbanización, la vida moderna que estamos llevando, vivimos en espacios cerrados, chiquititos, nuestro aire está poluido, nuestros alimentos son procesados, ya no son alimentos naturales. Eso cambia toda la flora, todos los bichitos, todos los microorganismos que viven en nuestro intestino, hay bichitos buenos y bichitos malos, ¿verdad? Esos viven siempre en equilibrio y hay todo un cambio incluso de eso que hace que nuestro intestino, que nuestro cuerpo secreten otro tipo de sustancias, citoquinas que van llevando hacia la respuesta alérgica. Hay estudios que muestran, por ejemplo, de dos poblaciones, una población, los dos son granjeros, una población de granjeros que viven en el estilo de antes, granja tradicional, las vacas y otro que es todo mecanizado, todo así. Y se vio que los pacientes, o sea, hay menos alergias en los que viven como antes, en las granjas normales, con las vacas, más en contacto, que en los que viven en todo ese medio industrializado. Tiene que ver nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, lo que respiramos. Bueno, y tiene que ver todo, entonces, por eso que aumentan las alergias, porque cada vez estamos en menos contacto con la naturaleza, cada vez estamos más en contacto con, no sé, con plásticos, con polución y la alimentación que también llena de químicos. Así mismo, la alimentación es totalmente diferente a lo que comían nuestros abuelos. Vos le preguntás ahora, hay antecedentes de alergias y muchos no tienen antecedentes familiares de alergias, ¿verdad? Y ya es todo el cambio que estamos teniendo. Es la factura que nos está pasando el cuerpo por no cuidar el ambiente, básicamente, ¿verdad? No cuidar el ambiente, no cuidar nuestros alimentos, nuestro estilo de vida, vivir hacinado. Sí. Respiramos mal, comemos mal, o sea, no respiramos mal, respiramos aire poluido. Sí. El sedentarismo, todo influye. Bueno, qué interesante esto porque, no sé, a lo mejor, o sea, a mí me da un miedito. Incluso el parto por cesárea, parto natural, incluso al nacer un niño por parto natural, por ejemplo, se vio que la flora vaginal influye después en el niño. ¿Positivamente? Sí, positivamente, que no es lo mismo cuando nace por cesárea que cuando nace por parto vaginal. Hasta esos pequeños detalles para que veas como pequeñas cosas que vos decís que no van a influir, influyen. Es que la naturaleza es sabia y por algo está todo ese canal vaginal donde el niño tiene que salir, ¿verdad? Por algo. O sea, igual la lactancia materna, ¿verdad? Que hoy en día es muy difícil de sobrellevar porque las mujeres trabajamos, nos cuesta muchísimo. Pero justamente también eso, ¿verdad? Porque hubo una época en que nadie le daba de mamar. Ahora está otra vez, se está hablando, eso hay campañas. Hay que fomentar. Hubo épocas décadas atrás de que no, 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 así nomás, dale esta leche que es igual. Que era mejor inclusive. Supuestamente mejor y eso hacía que el niño no tenga la leche de la madre que es la que está preparada. La protección, incluso las bacterias, todo influye. Bueno, o sea, hay más personas con alergias, con intolerancia y con, ¿qué era lo otro? ¿Intolerancia, alergia? Alergia y intolerancia son las dos cosas que tenemos que diferenciar también cuando hablamos de anafilancia. Justamente para que no ocurra esas cosas que ocurrió con esta niñita que falleció, ¿verdad? No, es lo mismo y algo que siempre la gente se confunde que es intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de leche de vaca. La alergia a la proteína de leche de vaca te puede dar anafilancia. La intolerancia es un déficit de la enzima, de una enzima que está en los pelitos del intestino, que digiere la lactosa, que es un azúcar de la leche. Entonces uno toma leche con lactosa y como no se digiere, te da gases, que nosotros le decimos meteorismo, te da diarrea, dolor abdominal. Sin embargo, la alergia a la proteína de leche de vaca te da lo que vimos, ¿verdad? Una anafilancia que te da la roncha, los picores, después la dificultad para respirar, decías sibilancia, eso de chillido de pecho, el famoso pecho xiangara. Se te cierra la garganta, no podés hablar, tenés tos, te baja la presión y te podés morir, ¿verdad? Dolor abdominal y todo te puede dar por síntomas gastrointestinales, pero es totalmente diferente a lo de la intolerancia. Bueno, vamos a seguir investigando y aprendiendo con nuestra entrevistada. Volvemos enseguidita. Seguimos charlando con nuestra invitada. Ella es la doctora Perla Alcaraz, especialista en asma, alergia e inmunología. Nuestro tema hoy, anafilaxia y una reacción alérgica que puede ser mortal. Y tenemos este material que vamos a compartir. A ver, por favor. Los principales agentes causantes de la anafilaxia en la edad adulta son los medicamentos, seguidos de los alimentos y luego las picaduras de himenópteros, abejas y o avispas. Respecto a los alimentos, primeramente están las frutas, luego los frutos secos, mariscos y pescado. Aunque menos frecuente, el látex es responsable de reacciones anafilácticas, sobre todo en el contexto hospitalario. Existe un porcentaje de casos en los que no se llega a identificar ningún agente causante, por lo que se diagnosticará anafilaxia idiopática. Ahí veíamos, ¿nos podés explicar, doctora, por favor, esa última imagen que veíamos? Sí, estábamos viendo las causas de la anafilaxia y en las últimas imágenes se veía una niña que estaba comiendo un sándwich. Probablemente alérgica a la leche o al huevo y tiene algo ese sándwich. Empieza a tener síntomas, entonces empieza a tener dificultad respiratoria y ya viene la profe, porque es en la escuela, se ve que en un contexto comunitario, en un ambiente escolar, viene la profe, que ya sabe que es alérgica sobre la niña, y viene con como una lapicera parece en la mano, algo así alargadito. Eso es un autoinyector de adrenalina, porque lo que te puede salvar de una reacción mortal, lo que para la anafilaxia es la adrenalina. Y los autoinyectores son más fáciles de manejar, son dispositivos especiales que dentro ya tienen una dosis fija de adrenalina y que se inyectan en la cara externa del muslo, porque tiene que ser intramuscular. Y es tan fácil de inyectar que lo puede hacer cualquiera. Lastimosamente eso no tenemos disponible en nuestro país. Y si el paciente quiere comprar, compra de afuera y trae. Lo que nosotros tenemos como opción es darle al paciente la ampolla y la jeringa. Le podemos dar por separado o ya le podemos hacer una jeringa prellenada. Yo normalmente le suelo prellenar y le enseño al paciente cómo aplicarse, porque eso es lo que le va a salvar la vida. Y cuando empieza a tener síntomas ya debe aplicarse, porque un retraso en la aplicación de adrenalina se ha relacionado con mayor porcentaje de mortalidad, con mayor porcentaje de hipoxia cerebral. La hipoxia es cuando baja el oxígeno en el cerebro, que generalmente es porque baja tanto la presión en la anafilansia que no llega sangre al cerebro y entonces el paciente después puede quedar con déficit. Después también la anafilansia bifásica. La anafilansia bifásica es cuando uno tiene esa reacción tan grave, supera esa reacción, estaban en el hospital, superó la reacción, se quedó en la observación, después le mandaban a su casa. Y ahí vuelve a tener otra reacción. Entonces todo eso mejora o se puede prevenir más con la adrenalina. La administración precoz de adrenalina se vio que produce una reducción de todas esas cosas. Y la persona tiene que aplicarse la adrenalina apenas comience el primer síntoma. Apenas comience el primer síntoma. Generalmente los pacientes que ya tuvieron anafilansia ya conocen sus síntomas. Y ellos ya saben, ¿verdad? Entonces el paciente agarra su epipen o su jeringa pellenada y se aplica. Y los pacientes que realmente tuvieron anafilansia te piden que les enseñe. Porque saben que les desespera porque se pueden morir. Pero muchas veces el entorno no ayuda mucho. A veces no estamos preparados en la escuela. A veces los amigos no entienden lo que le pasa al paciente. Sobre todo los niños pequeños que tienen, por ejemplo, alergia alimentaria. Tienen que tener una comida especial. Entonces los cumpleaños se van con su tupper. Entonces en la escuela llevan su tuppercito aparte. No pueden comer lo que le invita al otro. Y muchas veces eso también genera bullying y una carga social para el pequeño paciente. Y muchas veces tampoco le creen. O sea, no estamos muy preparados. Entonces la escuela debe saber que el paciente tiene esto. Y los padres tienen que tener la indicación escrita del médico. Le tienen que dar y tienen que por lo menos mostrarle cómo administrarla. Porque muchas veces hasta los profes tienen miedo. Y muchas veces el niño está mucho tiempo en la escuela. Claro. Todos los de alrededor tienen que saber aplicar la vacuna. ¿Es verdad? Es como una inyección. Aplicar la inyección. Y se dan niños, se dan adultos, se dan, por ejemplo, en un restaurante donde se está cocinando marisco. Un paciente que nunca fue alérgico puede presentar una anafilaxia. Entonces uno debe estar preparado para por lo menos auxiliarle. Porque realmente en nuestro medio llegar hasta el hospital, al sanatorio, a veces cuesta un poco. Y como hablabas, doctora, ¿esto es cuestión de minutos? Es cuestión de minutos. Muchas veces pasa, ¿verdad? O sea, no llega a ser mortal. Por eso soy potencialmente mortal. Pero puede ser. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar atentos. Y apoyarle a la persona que dice que es alérgica. Por supuesto. Bueno, ¿tenemos que hacer un corte ya o todavía? Material. Muy bien. Vamos con este siguiente material. ¿Quién tiene riesgo de anafilaxia? Si un paciente ha sufrido una reacción alérgica grave en el pasado, cualquier reacción alérgica futura es probable que sea grave. Si una pequeña dosis o contacto con la piel produce una reacción significativa, podría ser una señal de que una dosis mayor puede desencadenar una reacción severa. Es importante que las personas asmáticas y alérgicas sean vistas por un especialista, ya que el asma puede poner a un paciente en una categoría de mayor riesgo. Cuando se trate de alimentos, incluso síntomas leves, no deben ser ignorados, porque las reacciones futuras pueden ser graves. Es así mismo como muestra él. La primera parte, pueden ver, son unos redonditos así, que tienen como unos palitos. Esas son las células que se llaman mastocitos. Los verdecitos, las pelotitas verdes, son las proteínas que causan la alergia, que se pueden encontrar en el alimento, en el veneno de las abejas, de las avispas, y en lo que le causa alergia al paciente. Eso se une al palito, que es el receptor, o sea, se une al IGE, eso se une al receptor en esas células redonditas. Y ahí, esas células, vieron ustedes que liberan ciertas cosas, que son las sustancias que van a producir toda la respuesta alérgica. Esos palitos que son IGE, eso se puede investigar. A partir de esos palitos que es IGE específica, nosotros podemos saber a qué es alérgico el paciente. Siempre orientado por la historia clínica. Si el paciente te dice, comí una nuez o comí una almendra, y después de eso me enronché y se me hinchó mi ojo y mi labio, ojo. Primero se hinchó su ojo y su labio y tuvo ronchita en más, pero la siguiente vez ya puede tener una anafilácea. Por eso también lo que decía ahí, la alergia a los alimentos, hay que tenerle mucho cuidado. Primero puede ser una ronchita en más, puede llevarte a una anafilácea. Y la forma de investigar es buscando esa IGE específica, que se puede buscar de varias formas. Las formas más comunes son las formas in vitro, o sea, no necesitas que el paciente esté ahí, le sacan más su sangre y lleva al laboratorio y pedige específica para almendra, para leche, para tal cosa. Y la otra forma es haciéndole las pruebas cutáneas, que necesitas que el paciente esté ahí. Entonces le pones una pequeña cantidad del alergeno en la piel del paciente, en forma estandarizada de remedio, o si es alimento fresco también se puede hacer. Y se hace una pequeña punción de modo que las células de la piel, la alergia de la piel reaccionen con el alergeno que se encuentra en ese alimento, en esa sustancia. Entonces se produce una reacción local y eso se puede ver en forma de un pequeño abón, le decimos nosotros, que es una ronchita. Es rojito, pica y se levanta. Y de acuerdo al tamaño que tiene, nosotros decimos que el paciente es alérgico. Entonces son las formas de saber, investigando a través de esa IGE, que es lo que produce la respuesta alérgica, es la que produce. Y una familia, o sea, las familias son alérgicas, o sea, una mamá alérgica va a tener hijos alérgicos. Tienen más predisposición, o sea, los hijos de padres alérgicos tienen más predisposición a ser alérgicos, porque ya llevan en su código genético cierta predisposición. Y después con el medio ambiente, con lo que uno hace, eso puede despertarse, es una forma como decimos despertarse y entonces se crea esa respuesta alérgica. Pero no necesariamente alérgicos a lo mismo que sea la mamá y el papá. No necesariamente alérgicos a lo mismo. Hay pacientes, hay por ejemplo, algunos pacientes que tienen alergia de un tipo y sus abuelos tuvieron alergia, pero de otro tipo, ¿verdad? Tienen alergia, pero no siempre es la misma. Claro, claro. Y algo que decía también en el bloque es que los pacientes asmáticos pueden tener reacciones alérgicas, anafiláticas más severas. El asma, sobre todo el asma no controlada, es un factor predictor de anafilancia severa. ¿El asma puede ser alérgica? El asma mayoritariamente es alérgica. Existen diferentes clases de asma. Hoy en día se habla luego de síndrome, o sea, el asma es muy complejo. Hay diferentes mecanismos, hay diferentes, nosotros le decimos fenotipos de asma y de acuerdo al tipo de asma que hay, a algunos les funciona más una medicación y a otros no. Por eso es que somos tan diferentes. A uno le da algo y a ese re bien le hace, después le da a otro paciente y no funciona igual. Porque vos le ves, la clínica es la misma, o sea, tiene chillido, tiene tos, tiene lo mismo. Pero cuando lo empiezas a estudiar ves que el mecanismo de este asmático es diferente a este. Entonces, por ejemplo, en un paciente asmático que entra en un lugar donde hay mucho polvo, le da sibilancia, le aprieta el pecho, empieza a toser. Cuando tiene contacto por el polvo, nosotros decimos que es alérgico probablemente a los ácaros. Y ese paciente se puede ver beneficiado de la inmunoterapia a los ácaros. Que es eso, que el paciente llegue a tener tolerancia a los ácaros y que ya no le haga, no le dé más esa respuesta alérgica que le daba antes. Pero si el paciente no es alérgico, no le va a servir la inmunoterapia porque no tiene nada que ver. Pero la mayoría de las patologías asmáticas mayoritariamente son alérgicas. Pero hay diferentes tipos. Bueno, y queremos saber todo, doctora. Bueno, pero esto, el tema es que después vamos a hablar del tratamiento y obviamente de la prevención a la vuelta del corte. Ahí está la musiquita. Volvemos enseguida, doctora, ¿sí? Yo sigo acá apasionada porque la doctora sigue hablándome y me encanta esto. Por favor, contale a la gente lo que me estabas contando mientras yo tomaba un cafecito. Bueno, que la anafilase y todas las reacciones alérgicas realmente están aumentando. Y se pensó al principio, bueno, ¿por qué tanto aumento de las enfermedades alérgicas, verdad? Tiene que haber un cambio en el ADN, pero ese cambio en el ADN no puede ser así tan profundo porque eso es un cambio estructural que se da a lo largo de miles de años, verdad? Y se vio que realmente pequeñas porciones del ADN cambian un chiquitito y eso se llama epigenética. Y eso es por el estilo de vida, por lo que comemos, por todo lo que ya dijimos, estilo de vida, polución, lo que respiramos, lo que comemos, la actividad física y todo. Epigenética cambia un chiquitito. Poquitito, nada más. Y ese chiquitito que cambia es suficiente para que empiecen a dispararse todas las enfermedades. En el caso de lo que nosotros vemos, las enfermedades alérgicas. Pero es así, en un corto tiempo, en este último siglo, aumentaron muchísimo las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, cuando empezó a estudiarse, ahora muchísima gente tiene rinitis alérgica. Hay estudios que hablan incluso de que en Paraguay, en una cierta población adolescente, hasta el 40% puede tener rinitis alérgica. Y cuando empezó a estudiarse la rinitis, se empezó a estudiar como la fiebre, el heno. La rinitis al polen. Y eran casos excepcionales. Se hacían presentaciones en congreso como serie de casos. 10 casos, 20 casos. Y eran cosas rarísimas. Y hoy en día eso es súper común. ¿Y cómo va a cambiar en tan poco tiempo? Y es justamente por eso. Por esos pequeños cambios que se llaman epigenéticos, que producen un aumento grande de las enfermedades alérgicas. Y en el tema de rinitis, doctora, también, además de, obviamente, hacerse un tratamiento, pero también hay gente que me consta que se curó de la rinitis cambiando su alimentación. Por el tema de la microbiota y de todo esto. No digo que todo el mundo, ¿verdad? Pero que hasta eso, porque es todo lo que comemos. Todo influye. Realmente todo influye. Por eso que antes había menos enfermedades alérgicas. Claro, claro. Bueno, y ahora justamente queremos ver cómo se trata, porque ya nos contó la doctora todo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Vamos, por favor. Tratamiento. En el caso de presentarse, con la mayor rapidez hay que aplicar un tratamiento de adrenalina. Este fármaco actúa mejor cuanto antes se administre. Además, se suelen prescribir antihistamínicos y corticoides para acelerar la recuperación del paciente. Las personas que han sufrido algún episodio de anafilaxia o tienen un proceso alérgico grave deben llevar siempre un kit de adrenalina autoinyectable de fácil aplicación y portar un carnet o distintivo identificatorio que informe de su condición alérgica, informar e instruir a su entorno de esta situación. Y es así mismo, como se mostró, ¿verdad? El principal, el medicamento de primera línea es la adrenalina. Y si un paciente ya tuvo una anafilaxia y tiene indicación de adrenalina, tiene que portar su autoinyector. Y si no puede comprar, porque es caro, hay luego en el país, la mayoría de los pacientes no pueden comprar. Esa no es la realidad. O sea, somos pobres, no hay en el sistema público, la mayoría no puede comprar. Entonces, tiene que ser instruido por su médico, el médico que le diagnosticó, el alergista es el que está más entrenado en esto. Entonces, que consulte, que se le entrene, que aprenda a aplicarse. Si él tiene que portar una... O sea, hay varias formas. Puede llevar la ampollita, puede llevar la jeringa en forma separada. Pero se vio, hay estudios que dicen que en el momento en que uno va a cargar y está así, es difícil. Que ya está todo cargado. El papá, el paciente, es difícil que cargue. Entonces, lo que se vio es que, y hay estudios acerca de eso, de que se mantienen en forma estéril y no cambian sus propiedades aún. Cuando se carga ya una jeringa de insulina, 0,3 a 0,5, se sé con adrenalina, si sin diluir de la ampollita, y se le cambia la aguja y en vez de ser una sucutana, se le pone una intramuscular. Y eso el paciente tiene que llevar a todos lados. Y eso sí, en condiciones de más de 38 grados y con humedad, más o menos con nuestro tiempo, puede llegar a durar incluso hasta cuatro meses. Entonces, por lo menos cada tres meses cambiar. Y vas a tener, y es mucho más barato. Y eso le puede salvar la vida al paciente. Y algo muy importante que estaba ahí también es, el paciente tiene que portar un identificador. Porque el paciente puede sufrir una anafilansia o puede sufrir, por ejemplo, un paciente que es alérgico a la dipirona, a la novalgina. Es uno de los medicamentos que más causan anafilansia. El paciente tiene que tener su brazalete que diga, soy alérgico a la novalgina. Porque vos te caes, te atropellan, te quedan inconscientes, te llevan a emergencias médicas, tenés fiebre, lo primero que van a hacer es te van a poner una novalgina. Si vos sos alérgico, estás ahí encerrado, te dejan ahí solito, estás infamiliar, te ponen la cortina, por ahí puedo pasar desapercibido y en un ratito un medicamento te puede matar, verás si sos alérgico. Entonces, no olvidarse el objetivo de anafilansia, de comprarse su brazalete. No hay, muy disponible en el mercado acá en Paraguay, pero podemos traer de otro lado. Hoy en día con la tecnología uno puede comprar afuera. O mandarse a hacer el buque, me lo suele ser los pacientes, ¿verdad? Pero lo único que tienen que saber es que no tienen que ser tan llamativos, porque acá ustedes saben que algo les pasa y lo primero que desaparece es lo que brilla un poquitito. Claro, tiene que ser un plastiquito así que nadie te quiera robar. Un plastiquito que nadie te quiera llevar. Sí, qué bárbaro. Y después están los medicamentos que son de segunda línea, incluso algunos dicen de tercera, que son los aditamínicos y los corticodios. Esos se usan como un coadyuva, o sea, para ayudarle a la adrenalina nomás. No, es lo primero que hay que hacerle. Lo primero que hay que hacerle es la adrenalina. Claro que si no tenés, le hacés lo que podés y le llevas corriendo. Le acostás en el piso, le levantás la pierna, ya le vas llevando al sanatorio o al hospital. O sea, hay que acostarle en el piso, levantarle la pierna y ahí llevarle. ¿Por qué se levanta la pierna? Porque te da un shock hipovolémico, le decimos, pues vas a dilatación. ¿Qué es eso? Las arterias de la sangre son así chiquititas como mangueritas y se agrandan. Entonces dejan salir todo el líquido y ahí baja la presión. Entonces uno le levanta la pierna. Pero lo primero que tenés que hacer es llevarle. Claro. Bueno, lo primero que tenés que hacerle es ponerle la adrenalina. No tenés, le llevas corriendo. Dios mío. Y mientras te van al camino a avisar, llevas a un paciente con anafilaxia. Si tenés medicamentos ahí, le aplicás lo que podés. ¿Cómo te das cuenta que es anafilaxia? Yo, por ejemplo, me voy punza de desmaya. ¿Alguien cómo voy a saber? Bueno, la anafilaxia tiene sus criterios diagnósticos, ¿verdad? No es lo mismo una ronchita nomás que una anafilaxia. Pero siempre cuando uno tiene una roncha, una urticaria, angioedema, siempre tiene que investigar si no hay afectación de otro sistema. Hay tres criterios para anafilaxia según la UAU, que es la Organización Mundial de la Alergia. La primera es que tiene que estar presente síntomas cutáneos. Eso tiene una sensibilidad alta y hasta el 80% de los pacientes que tienen anafilaxia presentan síntomas cutáneos. O sea, tienen ronchas, tienen los famosos abones, el famoso apenó, que se suele decir. Las ronchitas se le hinchan los labios, los ojos, o sea, comprometimiento cutáneo y mucoso. O sea, eso es lo primero vos mirás, es algo. Más un compromiso de otro sistema que puede ser el respiratorio, empieza a tener todo, le cambia la voz, incluso empieza a atornudar, si empieza a atornudarse, le empieza a congestionar y después tiene un poco de dificultad respiratoria, ya es una anafilaxia, ya está empezando. No hace falta que el paciente le baje su presión y esté en shock para aplicar la adrenalina. Si el paciente ya tiene la afeitación de esas dos cosas, o sea, de esos dos sistemas, ya se le tiene que aplicar. Después, afeitación cutánea, respiratoria o cardiovascular. Cardiovascular ya le baja la presión, hipotensión, mareo, porque ya te está bajando la presión. Ese es un criterio, ya tiene anafilaxia. El otro criterio es no siempre cutáneo, pero afeitación de dos sistemas. Cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, u otro sistema. Y el otro criterio es cuando vos ya conoces a que sos alérgico. Por ejemplo, te picó una abeja y te bajó la presión. ¿Qué va a hacer? Es una anafilaxia. A ella le aplicas una adrenalina. Porque es tan rápido que a veces ya no da ni siquiera síntomas cutáneos. Se baja la presión. Entonces vos a ella te aplicas. O sea, ella te aplica algo. Contra el tiempo. Contra el tiempo. Para poder salvar esa vida. Contra el tiempo. El tiempo puede llegar, como te dije, 5 minutos cuando es medicamento, 15 cuando es alergia y menóptero y 30 cuando es alimento. Entonces uno tiene que estar entrenado y tiene que saber qué hacer. Sí, porque de ahí a llevarlo a cualquier lugar tardas más de ese tiempo. Y el paciente tiene que tener su identificador. Sí. Tiene que figurar en su historia clínica. El paciente cuando se va de alta después de consultar en la urgencia, tiene que tener un plan de anafilaxia. Tiene que tener por escrito la sospecha a qué fármaco o a qué causa, cuál fue el desencadenante. Y qué hacer si le vuelve a suceder. Porque puede volver a suceder. Y algo que ya se habló en uno de los videos también es de la anafilaxia idiopática. Muchas veces no se llega a saber la causa. La hace todos los estudios, busca todo lo que querés y no se sabe. No sabes qué. Y eso es anafilaxia idiopática. Entonces, y el que tiene anafilaxia idiopática puede volver a ser. Y ese sí o sí tiene que tener una adrenalina, por ejemplo. Tiene que tener sí o sí. Bueno, y por eso que en el sanatorio, por ejemplo, cuando te vas a operar o te internas, te preguntan, ¿son alérgicas a la penicilina? ¿Verdad? Ese famoso que... ¿Cómo vas a decir, son alérgicos o no? Si nunca te pusieron. Sí, reaccionaste. Eso es algo que siempre también los pacientes consultan porque dicen, yo quiero pensar que soy alérgico. Porque siempre me preguntan si soy alérgico a medicamentos, si soy alérgico a otras cosas. Y hasta el momento no, tienen que decir, ¿verdad? Hasta el momento no. No se hacen las pruebas por si acaso. Se hace si el paciente presentó síntomas. Bueno, y vamos con este material que habla de la prevención, que para eso estamos acá, queremos prevenir. ¿Cómo se previene? Prevención. Las personas sensibles a algunos alimentos que causan anafilaxia deberán evitarlos, preguntar sobre los ingredientes cuando esté comiendo fuera de la casa y examinar las etiquetas de los productos al comprar. Si ha presentado una reacción anafiláctica, debe ser evaluado por un especialista. Es importante esperar por lo menos 20 minutos en el consultorio médico después de una inyección o vacuna para la alergia. De a su médico una historia clínica detallada y exacta. Realmente es así, ¿verdad? Habló ahí acerca de las vacunas antialérgicas que tienen que quedarse 30 minutos después en observación. Realmente se ven anafilaxias por aplicaciones de vacunas, pero son rarísimas, ¿verdad? Hoy en día con los tipos de inmunoterapia que tenemos, eso es cada vez menos frecuente porque se mantiene la inmunogenicidad. Eso quiere decir que es capaz de despertar la respuesta inmunológica en tu cuerpo, pero sin tanta alergenicidad. O sea que cada vez es menos frecuente la reacción anafiláctica por inmunoterapia. Después otra cosa que decía era que debe dar una historia detallada el paciente al médico. Muchas veces el paciente un poco descuidado. Reaccionó, tuvo una reacción grave y nunca más consultó. Después se va a operar o algo y se va a decir reaccioné y no sé a qué. Es imposible si no nos orientan. Ver a qué le vamos, a qué medicamento le vamos, o sea, cómo hacer la investigación a una alergia a medicamentos si el paciente no tiene ni idea, ¿verdad? Entonces cuando uno reaccionó a algún medicamento, tiene que anotar, tiene que guardar y tiene que, en lo posible, consultar rápidamente luego con un alergista para tratar de identificar la causa y descartar o confirmar que ese medicamento sea el causante de su reacción, porque puede ser también otra cosa, puede ser alimento, puede ser muchas cosas, picaduras, qué sé yo. Sí, puede ser un alimento y justo tomó un medicamento y se le culpa el medicamento y realmente no es. Así mismo. O sea, hay que ir al especialista. Hay que ir y hay que confirmar o descartar, porque justamente el tratamiento, o sea, la prevención está en saber el diagnóstico. Claro. La prevención está en el diagnóstico. Si vos no sabés el diagnóstico, no vas a prevenir. Si vos no sabés que vos sos alérgico al maní, no vas a saber y vas a comer otra vez, ¿verdad? Y a lo mejor no es el maní así, sino que son trazas, está mezclado con otro alimento y nunca supiste qué era. Entonces hay que investigar cuando uno tuvo una anafilacia. Perfecto. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con las consultas de ustedes para nuestra invitada. Bueno, realmente la doctora Perla Alcaraz, especialista en asma, alergia e inmunología, nos estuvo explicando súper bien todo este tema de anafilaxia. Creo que se entendió básicamente todo lo que estuvimos hablando y lo que nos estuvo explicando. Pero obviamente que tenemos algunas consultitas todavía, por eso ustedes están escribiendo en redes sociales, en redes sociales de El Doctor en Casa. De esa manera ustedes pueden consultar con nuestros invitados. Vamos con esta consultita a ver quién quiere saber y qué. Estela de Iturbe pregunta, ¿existe un rango de edad para presentar anafilaxia? No. Cualquier persona puede presentar anafilaxia. Desde un bebé chiquitito hasta un anciano. No hay rango de edad. Dios mío, dice un bebé chiquitito. Por ejemplo, algunos tienen, los bebés chiquititos pueden tener alergia, por ejemplo, a la leche de vaca. Incluso un bebé que está amamantando puede tener alergia a la leche de vaca y que nunca haya tomado incluso leche de vaca, sino que solamente amamantar. Porque la mamá toma leche de vaca y su proteína se va a través de la leche. Y de los ancianos también, por supuesto. Pero así, por ejemplo, al bebé también le salen cositas o puede ser que solo hay... Le puede salir ronchita, le puede achillirito. Ah. Sí. O sea, hay que tener, hay que ir con un especialista, porque si no, ¿cómo vas a saber que es alergia? A ver si está mamando el bebé y pensás que es algo... Cualquier, o sea, si uno presenta alergia, tiene que consultar. Claro. Porque tiene que saber a qué es su alérgico. Bueno, siguiente consulta, a ver. Miriam de Ciudad del Este pregunta si existe una reacción por anafilaxia en otra persona. ¿Cuál es el modo de actuar para ayudarla? Si uno es conocido, o sea, ya tuvo antecedentes de anafilaxia y porta su adrenalina, ya sea en forma autoinyector o en su jeringa prellenada, así, sin sellar, entonces le aplica. Lo primero que tiene que hacer... ¿En la pierna? En la pierna, en la cara externa del muslo, enseguida, ¿verdad? Si es un autoinyector, mantiene presionado 10 segundos, depende de generante de 10, 10 a 20, ¿verdad? Mantiene presionado y después suelta. Después masajea un chiquitito. Si es la jeringa, le aplica toda la dosis, siempre en cara externa del muslo. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no acá? ¿Por qué no la colita? Porque se vio que ahí es donde más rápido se absorbe. O sea, cuando sí, por la vascularización y con menos complicaciones. Pero, ¿qué pasa si nunca tuvo anafilaxia? Si no tiene... O si ya tuvo anafilaxia y no tiene su adrenalina a mano. Lo primero que tiene que hacer es agarrar y llevarle a un lugar donde le pueden socorrer. Levantarle las piernas. Levantarle las piernas en lo posible o le llevas al auto y le acostas ahí y le vas corriendo. Porque se puede morir si no se le socorre rápido. Adrenalina y después corticoides y antihistamínicos. Oxígeno si hace falta, nebulizaciones si hace falta, todo lo que haya falta que ya haya llegado al sanatorio. Bueno, ¿y cómo se vio que estos cambios... Y retirar, retirar la gente causante. Por ejemplo, si le picó una abeja y se quedó el aguijón, hay que retirar rápidamente. Y retirar así de costado. Porque si retiras así, puedes inyectarle un poquitito de veneno más. Entonces, de costadito. Ah, ese es un dato importante. De costadito. De costadito, sí. Si es la... La aguijón de la abeja. Perfecto. Bueno, y ya que está cambiando epigenéticamente, estamos cambiando justamente eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo para retroceder, doctora? Vida sana. Es lo que podemos hacer. Volver a la alimentación saludable. Hacer ejercicio. Evitar el sedentarismo. La contaminación. Dentro de lo que depende de nosotros. Tratar de... Nosotros tratar de mejorar nuestro ambiente. ¿Qué sé yo? Tratar de mantener en buen estado nuestros vehículos. Tratar de usar nastas de buena calidad. Tratar de hacer el buen mantenimiento. Exigir a las autoridades que controlen los colectivos el humo negro. Que se controle la calidad de los combustibles. Evitar el tabaco. El tabaco en el asma también es un factor que predispone al asma. Y todo eso que es lo que va cambiando en nuestros pequeños puntitos y aumentan en nuestra genética y van aumentando las reacciones alérgicas. Perfecto, doctora. Yo quiero agradecerte inmensamente. Es tan dulce ella. Tan amorosa. Y nos explica tan, pero también que da un gusto escucharte hablar. De verdad, muchas gracias. Y te esperamos en un próximo programa. Estar contigo siempre es un placer. Es un placer venir acá a tu programa. Y vos sabés lo que yo soy tu fan. Desde chiquitita. Gracias, doctora. Te quiero. Bueno, y nosotros nos despedimos. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó. En el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.